El rastreo de entradas y salidas telefónicas y la llamada anónima de un recluso de San Sebastián fueron esenciales para que los jueces declararan culpables a nueve hombres del delito de robo agravado, comercialización de droga y simulación de delito. Se declara a Lerín García López, Albert Sequeira García, Carlos Rivera Céspedes, Alexander Piedra Campos, José Madrigal López, Oscar Montero Carrillo, Julián Jiménez García, Joaquín Torres Céspedes, coautores del delito de robo agravado en concurso material con un delito de comercialización de cocaína. Asimismo, se declara a Oscar Montero Carrillo y José Madrigal López, autores responsables del ilícito de simulación de delito en concurso material con los ilícitos de robo agravado y comercialización de cocaína. Según los jueces, después del decomiso de 320 kilos de cocaína realizados a una embarcación de bandera ecuatoriana encallada en Salsicuedes, en la zona sur del país, los sospechosos ingresaron a los tribunales de Golfito la madrugada del 26 de marzo del 2009 y robaron la droga. Tras los hechos, un hombre de apellido Marú y quien se encuentra en la cárcel alertó al OIJ, dándose la detención de los ahora acusados, algo que generó una reacción negativa entre los familiares presentes en la sala, quienes aseguraron que la prueba no es fiable. ¿Por qué le dan tanta credibilidad a un delincuente? Porque así lo digo, a un delincuente. Ángel Marú es un delincuente que todavía está en San Sebastián cumpliendo una pena y donde estuvo ya hace tanto tiempo, porque es un delincuente. Me siento totalmente defraudada. ¿Por qué Eduardo dice que no existe miedo? ¿Para qué lo notifica o para qué lo dice? ¿Por qué lo saca a reducir? Porque sí existe un miedo. Existe una presión y yo no tengo, ni mi marido tiene, ni mi familia tiene ninguna culpa de que se le hayan robado, como vulgarmente se dice, los huevos al águila. Esto fue un adefesio de sentencia. Se lo digo con amano en el corazón. A mí me da vergüenza litigar en este país con la clase de jueces que tenemos. Esto que hoy ocurrió es una barbarie, una falta de respeto a la Constitución y a la ley. Es una sola unidad, Ministerio Público y los fiscales encubiertos. Eso no es un tribunal, son fiscales encubiertos. Son unos irresponsables. Habrá momentos en que vamos a tener que recurrir en todas las instancias y les vamos a quitar esa careta. Todo un trabajo en conjunto nos ha permitido llegar hasta este momento, que creemos que ha sido también objeto de todo este trabajo, el análisis exhaustivo que tuvo que hacer el tribunal para poder llegar a esta conclusión. Aunque fueron sentenciados a 236 años de prisión, los nueve imputados fueron absueltos del delito de asociación ilícita. En cuanto a los 320 kilos de cocaína, nunca fueron recuperados por las autoridades. Gracias. 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 Gracias.